El comisario Carlos Echanís es el jefe departamental de La Paz, donde, bueno, justamente es una de las reparticiones que participó de este operativo, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si nos puede comentar cómo se sube adelante este operativo, sabemos que hubo un arduo trabajo de mucho tiempo para, bueno, justamente desarticular esta banda. Sí, como ustedes dicen, esta investigación ya tiene bastante tiempo de trabajo, estamos hablando de aproximadamente cuatro meses. Fue iniciada por personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental de La Paz. Llegado a esta altura de la investigación, ya se creyó contar con los elementos suficientes, así se le hizo saber a la Fiscalía como para avanzar con los procedimientos. Debido al número importante, estamos hablando de seis procedimientos, se requirió a la Dirección Toxicología que acompañe con personal para llevar adelante a los mismos. Así que, coordinados por el Director de Toxicología, en las primeras horas de la madrugada se reunió el personal en inmediación desde la ciudad. Vino personal de Villahuay, personal de La Paz, personal de Federal, de la Dirección de Operaciones, y bueno, siendo las 5.30 de la mañana aproximadamente, se rompieron en diferentes viviendas. Y el producto de los allanamientos que se llevan adelante, pusieron en claro que la investigación que se venía realizando en cuanto a cómo se distribuía la actividad de esta gente, quién cobraba, quién vendía, quién guardaba su domicilio, la sustancia, lo que fue informado a través de distintas pruebas, que son firmaciones y otras herramientas de prueba, pudo plasmar de manera efectiva al momento de los allanamientos, y en cada uno de los lugares que se informó, se dio la situación que se venía avizorando. Entonces, eso le dio las herramientas a la Fiscalía para llegar al final del procedimiento y la evaluación de los secuestros, autorizar que se proceda a la prevención de cuatro personas de sexo masculino y una mujer. O sea, cinco personas detenidas, que sin dudas es importante. Teniendo en cuenta que Bobril es una ciudad relativamente pequeña, esta banda operaba solo en Bobril o tenía injerencia en otras localidades cercanas a Bobril, según la investigación en que ustedes efectuaron. La etapa en la que se está trabajando, la que se trabajó, que culminó con los allanamientos, pero no con la investigación, porque la investigación sigue a través de la Fiscalía ahora, hacía ver que esta gente estaba operando en Bobril en cuanto a lo que es la distribución y la venta, pero el abastecimiento se generaba en otros puntos de la provincia, que bueno, es información que por ahí uno no va a hacer pública, porque ya está en pleno proceso el expediente. Sí, sí, claro, es toda una investigación que se lleva adelante, pero bueno, califica como muy positivo tanto la investigación durante cuatro meses como los procedimientos que han llevado a estas cinco detenciones. Sí, es positivo porque el trabajo tiene su fruto a la hora de que el allanamiento es un resultado positivo, a veces por cuestiones ajenas al trabajo no se logra un resultado positivo y hay que volver a fojar cero y reiniciar la investigación o profundizarla. Este no fue el caso, fue altamente favorable el resultado de los allanamientos, desde la cantidad de sustancia, la fragmentación que tenía, el ocultamiento, estamos hablando de que la droga estaba enterrada, no es que estaba oculta en el domicilio, sino que se simulaba toda una situación para que evadir el control policial, si fuera el caso, y hasta entorpecer el trabajo de los animales, estamos hablando de los canes a la hora del... ¿cómo es? Sí, sí, de la búsqueda. Trabajen en la búsqueda de estos elementos. Y después, bueno, el producido de esto, que es el dinero en efectivo y los bienes personales, como es el caso del auto, la fiscalía ha dispuesto que se han secuestrado y evaluarán en el transcurso de la investigación qué fin toman para con estos elementos, ¿no? Claro, y como bien lo decía usted también, digamos, aquí aparece esta banda, pero seguramente, y esto es parte de la investigación que aún continúa, ver de dónde se suministraba esa droga, cómo llegaba Bobril, que tiene que ver con el resto de las redes de narcotráfico. Comisario, le agradecemos mucho esta comunicación y toda la información que nos ha brindado. No, gracias a usted por hacer público el trabajo de la policía de Entre Ríos, y bueno, a disposición. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Vamos con más información.